Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar hoy con una nueva clase. Como les había ya adelantado, creo, en el encuentro anterior, que terminamos hurtos calificados, continuamos hoy con robo. El artículo 164. Vamos a leer, vamos a ver cómo podemos interpretar este artículo. Dice, será reprimido con prisión de un mes a seis años. Ya presten atención a la pena, ¿no? Es una pena cuyo mínimo es muy bajo, un mes, pero su máximo es notablemente alto, teniendo las demás penas del código. Bueno, será reprimido con prisión de un mes a seis años el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, coma. ¿Qué tenemos hasta ahí? Lo que estuvimos viendo hasta ahora, un hurto, ¿no? Apoderarse de una cosa mueble, ilegítimamente, total o parcialmente ajena. Hasta esta coma tenemos un hurto simple. Pero continúa diciendo, con fuerza en las cosas o violencia física en las personas. Sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido, para procurar su impunidad. Bueno, bien. Entonces, lo primero que nos tiene que llamar la atención, como les decía, es que estamos frente a un hurto. Pero que, por la manera, la forma en que el sujeto lleva adelante su conducta, ciertas particularidades, vamos a ver que del hurto se convierte en un robo. Ahora, tengan en cuenta ustedes una cosa, que si esta figura no existiera, estaríamos frente a qué? A un concurso de delitos, un concurso ideal de delitos. ¿Por qué? Porque a estos medios comisivos los calificamos o encuadramos en otros tipos penales del código, ¿qué tendríamos? Un hurto en concurso ideal con un daño, un hurto con un concurso ideal con una privación ilegítima de la libertad, un hurto con un concurso ideal con coacción, diferentes tipos. De hecho, algunos autores han sostenido que este delito, que es un delito complejo, donde ustedes ven que hay una pluralidad de conductas dentro del mismo tipo penal, no solamente complejo por la forma en que está construido, sino complejo en cuanto a cómo debo interpretar, como veremos más adelante, este tipo penal. Pero lo cierto es que hay autoras que sostienen que podría desaparecer del código y con el hurto y los demás delitos previstos en el código penal, ya sería suficiente como para tener una cobertura de las diferentes conductas delictivas, características de estos delitos. Bien, bien jurídico protegido, seguimos dentro de los llamados delitos contra la propiedad o más precisamente contra el patrimonio, o sea que afectan en un concepto de esa relación que puede existir entre una persona y una cosa mueble, ya sea cualquier tipo de relación, desde la más frágil o simple hasta la más compleja, como puede ser el dominio de la cosa.